nos vamos a ajustes y aquí vamos a seleccionar sonido y vibración si nos vamos un pelín más abajo vemos aquí una opción que pone no molestar vamos a entrar y aquí es donde vamos a configurar los parámetros que nosotros queramos para que esto se active de manera automática de una determinada hora a otra determinada hora y vamos a ponerle premisas que en caso de llamadas o llamadas repetidas por ejemplo de una determinada persona ese no molestar se desactive automáticamente aquí tenemos una pestaña que nos dice notificar acerca de llamadas si queremos que las llamadas entren y suene he puesto de cualquier persona pero podemos seleccionar perfectamente sólo de contactos para que de esta manera omitamos las llamadas de comerciales personas favoritas contactos favoritos que esta sería una opción bastante importante esas cinco personas cinco familiares aquí tenemos una opción que en caso de una llamada repetida que entonces sí que desactive el no molestar la programación de la hora tenemos aquí tenemos que añadir las reglas que nosotros queremos yo lo tengo puesto que se active a las seis de la mañana y que termine a las dos de la tarde porque yo trabajo de noche pero lo más común lo más frecuente entre la sociedad es añadir una regla el temporizador vamos a poner el temporizador 3 por ejemplo que inicie a las 10 de la noche hago un inciso soy el santos y este canal está dedicado a la aventura el descubrimiento y la exploración te invito a suscribirte o obviamente darle a like parece una tontería pero me ayudáis vamos a ir a un sitio totalmente desconocido se suele entrar por la ventana han dejado aquí como un sequio como como tributo al dios de la cueva vale pues estamos muy súper cerca súper cerca y aquí vemos las dos musas y finalice a las 8 de la mañana por ejemplo y repetiremos pues todos los días de la semana excepto sábado ahora de esta manera lo tendríamos configurado así de fácil así de sencillo